hola a todos que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy me adentro en la sección de abrigos chaquetas de primar como podéis estar viendo que es cositas nuevas así que nada espero que me acompañes me habéis pedido mucho la segunda parte que sabéis que siempre os lo pongo fijado en el primer comentario si queréis segunda parte y como vuestros deseos son órdenes pues yo aquí estoy cumpliéndolos en la medida de lo posible que se pueda así que pues nada amores espero que me acompañéis cogeros un cafecito la cenita lo que queráis y vamos a comenzar bueno amores mirad como podéis ver he visto estas cazadoras son nuevas miradas o como una especie de bomber se podría decir porque son cositas son de estas así como bastante muy bonitas porque son gorditas gorditas y mirad que bonita me gusta mucho la verdad sí sí y además porque son a ver lo que me gusta que son gordotas yo en invierno soy súper friolera no sé si coincidís conmigo pero ya me da igual que sea como muy mono sabéis en verano si es verdad que me pienso un poco más los outfits pero como en invierno no se ve absolutamente nada lo que llevamos debajo pues la chaqueta la verdad que es un poco indistinto porque tengo tantísimo frío que es como en plan quiero algo que me abrigue que no pase frío sabéis entonces que sea así medianamente mono pues oye no está mal y mirad tenemos en dos tonalidades tendríamos como este medio verde azul bueno en pantalla se ve azul pero es verde vale es como un verde azul lado pero si es verdad que estoy viendo en la cámara que se ve azul azul pero no es verde es verde vale y mirad lo que me gusta es que viene con el resguardo este bueno el resfuerzo de la manga pues para que esté ahí bien bien cogidita vaya que no nos entre el frío por dentro vale con cremallera viene con un poquito de cuellito alto entonces esto se agradece mucho porque por normal las chaquetas serían pues así y cuando tienen este duellito pues la verdad es que para el tema garganta viene fenomenal con los bolsillos los bolsillos vienen con clip de botón o sea que a ver si puedo cerrar hay cerrado muy bien y por la parte de abajo no sé si viene con alguna vez que se ajuste no solamente viene con el elástico entonces hace como la como el modelo así como especie de bomber vale así que por dentro sería tal que casi y el precio 25 euros pues oye genial y tendríamos en este color beige mirad qué color más bonito la verdad que este color me gusta muchísimo muchísimo y no sé es una chaqueta que la verdad que oye me ha gustado me ha gustado luego he visto estas mega chaquetas que estas ya son plumas total o sea de verdad también con el refuerzo este de aquí de las mangas o sea no sé si se aprecia pero es muy gordo mirad es gordo gordo me ha gustado mucho y esta viene con cremallera con doble cierre vale porque viene con cremallera y con botones por todo lo largo con bolsillos que no son fake a ver no no son fake y lo guay es que viene con su capucha o sea que genial y de pelito creo que es de quita y pon a ver si veis viene con botones entonces podemos quitar el pelito o dejarlo lo que queráis y pues nada con estas dos cuerdecitas para ajustar un poquito y demás el precio es de 40 euros y mirad también está en negra esta especie de bomber la del principio pues oye también está en negra pues genial genial luego mirad estas parcas que monas súper súper monas en color negro también con doble cierre con cremallera y con botones lo que me gusta es que tiene el que tiene el contraste de negro con los detalles en dorado tanto los botones como la cremallera y también tiene capucha con pelito muy bien y tiene su peso porque pesa mucho lo que me gusta sabes de este tipo de chaquetas que viene con este cierre con este cierre no es como una especie de cinturón vale que lo podemos ajustar y lo es que tiene nuestro gusto de ajuste y sientan fenomenal la verdad el precio es de 40 euros las mangas también vienen con esto de aquí como para que no nos entre mucho el frío y los bolsillos de este lado mirad más colores como la que os enseñé la de color negro pero en este color camen que esta es todo esta es todo o sea me encanta y mirad el pelito parece un gatito mira como pesa dios me he cansado pesa mucho y tengo que decir que no tiene color con la de negro o sea esta es como que parece otra chaqueta incluso me encanta hace la diferencia el color parece que no pero le da como otro toque luego he visto estas otras que son nuevas no sé si el precio será 40 euros pero bueno ahora corroboraremos pero también son estas sí como estas parcas bueno plumas más que parcas es un plumas vale que esto no muy muy parecido en zara este si 40 euros y también con la capucha esta ya no viene con pelito con cierre de cremallera vale las tiritas aquí los lazitos estos mira el refuerzo también de las mangas que hoy se agradecen sus bolsillos genial y por la parte de debajo de los laterales como podéis ver mirad el detalle este y es súper larga o sea esta te llega a los tobillos vamos parece que llevamos como una chaqueta manta porque parece un saco de dormir más que una más que una chaqueta pero bueno oye un abrigo así de verdad genial y luego estaría en este color marrón que en cámara se aprecia camel más que marrón pero no es marrón citó no tan 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 oscuro pero tampoco es tan claro como se ve en la pantalla vale más o menos pues para que os hagáis una idea veis creo que voy a intentar buscar si está en color negro no lo veo en color negro luego he visto estos cortavientos mirar este color rojo que mono vale súper bonito pues esto tela impermeable su cremallera la verdad que muy básico pero bueno hoy es genial para la lluvia con su capuchita y todo vale y el precio es de 11 euros y tendríamos el mismo en negro el mismo en negro y creo que en color camuflaje también pero este es diferente mirad es más cortito pero la tela es la misma 17 euros vale impermeable pues genial muy bien sus bolsillos muy bien para la lluvia genial y vamos a buscar a ver si está el de color negro que estábamos buscando no está no no está pero bueno chaqueta nueva tendríamos esta también que es de color negra un plumas un señor plumas también con doble cierre vale que viene con la cremallera y con los botones o sea que genial y viene creo que con capuchas si mirad con la capucha y el cuello que también se agradece mucho este cuello para el invierno que nos tape y nos refuerza un poco el tema garganta vale no sé si viene si mirad viene con bolsillos camuflados de estos bolsillos que si no no los ves no te enteras que están pero bueno genial genial y que gordote dios mío a pues esto también está muy bien que tengan el elástico aquí entonces nos coge bien aquí la muñeca pues para que tampoco nos entre una pizca de frío muy bien me gusta me gusta el precio es de 30 euros y luego para ir finalizando he visto estas que también son máxima máxima abrigo súper súper largos esto es más finito vale pero aún así esto abriga 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 mirad la manga también con el refuerzo este de aquí de la manga que genial viene con capucha muy bien con la cremallera mirad la cremallera oye que gordota y súper larga y bolsillos tendríamos este en color negro y en color verde no sé si se aprecia pero es un verdecito mirad que bonita está en color blanco me gusta 35 euros que chuli esta viene con doble a ver si con cremallera con botones con bolsillos exteriores que no son fake con una mano no puedo la manga así genial gordote gordote cuello o sea puntazo 35 uretes nos adentramos me encantan tendríamos en este color ah pero es que este con capucha es como la otra la que os había enseñado esta sin capucha tendríamos con capucha y sin capucha vale y luego está este aquí me destaque bonita también un gordote con el refuerzo este genial con las tiras estas de aquí para hacer más ajustado veis cómo quedaría así ahora sí y mirad el cuello me encanta qué bonito no sé si se aprecia cómo se cierra por aquí veis y con capucha qué guay es como una especie de bufanda también que hace me gusta mucho me gusta mucho y en color negro veis aquí está esto sería hacemos más entonces oye la garganta bien protegida muy bien muy bien muy bien me gusta y el precio aquí está este 35 euros vale así que pues nada hombres creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí enseñaros las nuevas cositas de abrigos y chaquetas si es así espero que me dejéis vuestro súper súper like para que yo lo sepa y grave más que me sigáis por instagram y que hasta entonces os mando como siempre mil besazos chavito os quiero chau